Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno voy a estar mirando así y así porque estoy grabando con la cámara y con el móvil y nada, os voy a enseñar en este vídeo un haul probando conmigo el nuevo maquillaje de Zara por eso tengo esta cara que me ha echado un poquito de crema, la de Sebamed que es la que utilizo y eso es lo único que tengo, no tengo nada más y eso porque voy tanto a enseñaros los productos, el packaging y todo eso y también voy a maquillarme en directo con vosotras y vosotros así podemos ver juntos que tal es el maquillaje nuevo de Zara que la verdad que he escuchado buenas cosas así que lo vamos a probar juntos y nada, a ver que tal tengo aquí la bolsita con los productos que la verdad que me sorprendió un montón porque está, la zona donde está el maquillaje en Zara está súper bien, bueno aquí en Málaga solo hay en La Cañada por si sois de aquí y os interesa solo está en el centro comercial La Cañada en Marbella y hay como una zona que es solo de maquillaje es súper chulo, os voy a dejar los clips en el vídeo de Youtube y en el de Instagram, no sé, a lo mejor también os lo dejo unos clips que grabé esos de allí en la tienda y te dan una bolsita, hay dos tamaños de bolsita una es rosa más pequeña y otra es blanca y yo pues cogí la grande porque me llevó un montón de cosas bueno, hubo una chica que le dije eso, que estaba buscando para hacer un vídeo de maquillaje entonces quería saber tanto mi tono de piel para que me ayudara con el tono del maquillaje como eso, un total look de maquillaje, entonces pues estaba buscando tanto la base como el bronceador pinta labios, uy, no sé si se estará escuchando, bueno eso, colorete, no sé, varias cosas que ahora os voy a enseñar así que la chica estuvo en todo momento conmigo ayudándome y súper bien y nada, vamos a empezar ya a sacar las cositas, que bueno, la bolsa está súper chula, es así de papel cuesta 20 céntimos, creo que era la bolsita y aquí tengo los productos, mirad que chulo viene en un paquetito así en blanco, súper minimalista y muy chulo aquí tengo la etiqueta también para, bueno el ticket, para iros diciendo el precio de cada producto y bueno, vamos a empezar por la base de maquillaje, bueno, os voy a enseñar que veáis todo lo que me llevé, todas las cositas y eso, vamos a empezar por la base de maquillaje que es esta esta es la cajita, se llama Limitless Soft Matte Foundation vaya, la base de maquillaje líquida de toda la vida yo me cogí el número 921 a ver si lo veis bien, ahí y por ahí 921, que la verdad que estuvimos probando varios y este es el que mejor me iba y la base de maquillaje cuesta creo que 12, no, 15,95 15,95 es la base de maquillaje de todas formas os voy a dejar también los enlaces en la cajita de información para que eso, para que os vaya directamente a la página web y así lo veáis, mirad, mirad el bote que chulo es es así como geométrico, extraño la verdad que está bastante chulo mirad ah, me compré también una brochita, esta la brocha para para eso, para para aplicar la base de maquillaje es esta que es eso, para aplicar la base de maquillaje y para difuminar también lo del contorno que también me cogí y bueno, vamos a empezar a ver qué tal voy a poner un poco de producto aquí en la mano vamos a empezar wow cubre un montón como estáis viendo por cierto, tengo un granito aquí y también tengo el lunar a ver, ahora vamos a mirar a ver cuánto cubre esto bueno, también tengo un lunar aquí la verdad que sí cubre súper bien y no deja la piel muy mal me estoy dando cuenta que acerté bastante bien en el tono del maquillaje porque me estoy mirando ahí en el espejo y está quedando bastante bien mirad creo que está quedando bien me está gustando porque no me está dejando ni la piel muy seca de todas formas tengo también un prime me parece que se llama eso que te echa antes de la base de maquillaje para que no se te cuarte la piel pero se me ha olvidado cogerlo así que bueno, como me he echado la crema a ver qué tal con la crema y si no la próxima vez pues utilizaré el primer mirad la frente la verdad que creo que está quedando muy bien me está gustando como está quedando y el tono también es perfecto el mío perfecto había un montón de variedad de tonos así que tengáis el color de piel que tengáis yo creo que vais a encontrar el vuestro he echado un poco por aquí por la ojera porque no no me cogí anti ojera mirad veis aquí tengo el granito que bueno no lo cubre del todo pero es que tampoco si no parecería yo que sé parecería una máscara el lunar creo que ha quedado muy bien me gusta me gusta la base esta la verdad me gusta bastante vale siguiente me cogí se me ha quedado un poquito de de maquillaje aquí pero no pasa nada vale lo siguiente ah no la brocha el nombre de la brocha no lo he dicho me parece no eh kabuki foundation brush mirad a ver si enfoca ay esa es la brocha la verdad que la brocha también me ha gustado vale lo siguiente que me cogí como ya tengo muchos bronceadores de polvos que es lo que siempre utilizo decidí cambiar y cogerme un bronceador no es como una barra en crema y te hace eso el contorno no es un bronceador para echarte en toda la cara porque quería eso quería investigar nuevos productos y nuevos métodos de maquillaje así que me cogí este que es el manifesto refillable color stick el color es el mf 750 lovers y mirad viene así veis y es super oscuro pero ahora veremos a ver cómo queda vale se supone que me tengo que dar así así por aquí y me parece que es por aquí también tampoco se nota mucho ¿no? a lo mejor es que vimos este y otro más más oscuro pero es que el otro oscuro lo veía demasiado pero bueno vamos a ver ahora vamos a extenderlo esto me dijo la chica que es como un efecto que te da como efecto buena cara que también te lo puedes echar sin base de maquillaje solamente te hace te lo aplicas así mira veis me parece que me hace falta un poco más es que ya estoy dudando de si me tendría que haber cogido el otro más oscuro porque aunque era muy oscuro pero al al difuminarlo pues pues se queda bien porque ese tampoco se me está notando mucho mirad ¿veis el la diferencia? no sé si se notará mucho yo creo que sí que se nota el contorno de la cara es como muy así muy sutil pero bueno está bien lo único eso que estoy dudando de si me tendría que haber cogido el más oscuro aunque asusta porque es muy muy oscuro pero a lo mejor hubiera venido mejor vale siguiente siguiente es un colorete sí colorete pero espérate porque es que no me acuerdo si me lo cogí al final de en polvo o o en barra creo que me lo cogí en polvo espérate a ver si puedo abrir que por cierto es este check color in one in one así como se llama y el tono es admire al final me lo cogí en polvo mírate viene aquí un papelito para protegerlo mira y un espejito está así con el dedo pero veis es así como como un rosita anaranjado vale creo que ya me lo voy a enseñar otra vez es súper bonito la verdad vale y ya por último ah bueno esto no os he dicho no os estoy diciendo el precio al final de la cosa pero bueno lo dejo abajo en la cajita de información mejor y listo vale y ya porque tengo un lío en el ticket que pone todo maquillaje 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 entonces no se diferencia uno de otro vale siguiente es este un labial que me cogí este tono que se llama bueno es UM702 Premier Night a ver si lo veis y este me gustó odio 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 ay que susto que susto es que me viene vacío mira me viene vacío me ha asustado pero viene aquí es que se puede rellenar eso es lo bueno también de maquillaje este de Zara que tú compras el el packaging ¿no? y y el el labial en sí y lo puedes ir rellenando y te cuesta más barato cuando se te gaste este pues tú te quedas ya con con tu con tu packaging y y solo tienes que comprar el el labial en sí ¿veis? ya está montado y este es el labial lo que pasa es que he estropeado un poco la la punta al final pero bueno no pasa nada ¿veis? tiene aquí el capuchoncito con el nombre del maquillaje y venga vamos a ver mira me gusta la verdad que me gusta bastante el color ¿veis? me gusta me gusta mucho y ya por último el rímel bueno rímel máscara de pestaña mejor dicho que es MS807 Inky Dark a ver si lo veis mirad que chulo es también el rímel venga vamos a probarlo la brochita es así tiene pinta de dejar pegotillos pero bueno a ver ¿dónde pongo esto? me voy a mirar en el espejo ¿vale? pues mira alarga un montón alarga un montón pero no no las peina no las deja bien peinaditas y las las apelmazas un poco también no las deja separadas mirad ¿veis? la diferencia pero eso no las deja no las deja como así como de más cantidad si las pone más largas porque la verdad que las deja súper larga mirad ¿veis? pero no no las peino muy bien ya te voy a poner más vale listo pues así es como han quedado las pestañas y todo el maquillaje entero no sé si os ha gustado dejadme en los comentarios que os ha parecido si habéis probado el maquillaje de Zara o algún producto en particular algo que yo no haya probado y merezca la pena pues también me lo dejáis como consejo y así lo pruebo yo la verdad como resultado final me gusta me gusta bastante la base de maquillaje se ha quedado bastante uniforme y eso lo único que ya os he dicho que menos me ha gustado es lo de lo del contorno pero bueno se ha quedado la cara bien la verdad que no me ha hecho falta ni echarme bronceador en toda la cara y normalmente siempre lo utilizo así que bueno en general me ha gustado y esto es todo por el vídeo de hoy espero que que os haya gustado que nos vemos en el siguiente que muchos besos y adiós y 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